El Perú ya puede haberse obligado por vía judicial a pagar más de 300 o 400 millones de pesetas si finalmente le dan a la región de Sao Paulo. Tengo el propio Crick y ha habido falta clara en ataque de Müller sobre Turán. Estamos en los primeros instantes de partido en el estadio Renato Curi. Gran parte de sus aspiraciones en estos tres puntos importantes que tiene ahí por delante. Sí, va a luchar hasta el último momento. Para Benarribo, este juega con Turán. Turán para Musi. Cumple cinco minutos de encuentro, empate a cero. Entre Perugia y Parma, el balón largo de Turán. Corría Hernán Crespo. Juega con Müller. Luego Rudi. Se viene hacia el centro. La recuperación perfecta de Stanich. Que le robó la pelota. Vio largo de Turán. Directamente a las manos de Buch. Y no el partido. Buena combinación ahí de Junti para Crick. Hacia el lado izquierdo. Ha cortado Turán. Distancia del croata Rapacic. Uno de los hombres que ha estado haciendo muy buenos partidos en los últimos encuentros. Sí, está haciendo una buena temporada. Lo que pasa es que es un jugador un tanto irregular. Parma cero. Va a jugar de nuevo el Parma. 18 de este primer tiempo. Perugia uno, Parma dos. Muchas dudas despejadas después de este gol. Luismi. Sí, sin duda alguna. Parma que se pone por primera vez en el Parma. Bravo hacia la derecha para Stanich. Está Turán. Al centro. Ha despejado finalmente Crick. Juega Junti. Junti quería combinar con Negri. Se ha anticipado Turán. Largo en profundidad. El error de la defensa del Parma se puede aprovechar. Junti quería combinar con Müller. Despejó. Muy similar. Una media melena. Estrada es el apoyo principal que tiene Crespo desde atrás. Estaba encargado de servirle balones. Continuo ya digo que no está pasando por su mejor momento. Y eso que no esperaban que se escapa al equipo argentino. Lo ha pasado realmente mal. Tuvo muchas críticas de aficionados. Recuerdo una entrevista en la que contaba un periódico italiano. Que le gritaban por la calle. A ver cuántos goles te vas a comer hoy. Fue durísimo para un delantero tan joven. Parma que ha enfriado el partido. En su beneficio, por supuesto. Porque el Perú ya hace bastante que no se acerca a la meta de Buffon. Tampoco es que el Parma esté teniendo que... Ahí va a recibir Turán. Turán con Benarribo. Recibe Sensini. Sensini el centro para Daniel Bravo. Bravo de nuevo con Sensini. No tiene ninguna prisa el Parma. Turán. De nuevo para Sensini. Negri, que es un jugador que está prácticamente lesionado como protagonista. Finalmente recaló en el Perú ya. El Perú ya ha tenido que despejar Bravo. Aunque quedaba muerto al borde de la froneta del área. Fue además el guardameta titular a la mayoría de los partidos con el Parma en Serie A. Cuando no había fuera de juego. Ven como Turán en el último instante quita la pelota a Rudi prácticamente a la punta de la bota. Ahí está el francés. Los que se produjeron tres goles. Abrió el marcador Goretti. Empató Crespo y adelantó Kripa al Parma. Lota para Musi. Toca en corto para Turán. A lo largo de Turán. Hacia la carrera de Estrada. Que bien se ha marchado Estrada ahí de Matre Cano. El centro de Estrada. El saque de esquina abajo. Al primer par lado despejado, Yundi. Toca Turán. A las manos de Bucci. Constante agridulce en este partido. Es cierto que vencen el marcador al Perú ya. Pero sin duda alguna un equipo que debe intentar recortar diferencias en la tabla. Con respecto a la Juventus de Turín. Con la sólida Juventus de Turín. Debe mostrar algo más de ambición. Bueno, aunque el Parma es la única alternativa junto al Inter de Milán. En la tabla clasificatoria. Bien, es verdad que hay muchos equipos también juntos. Sí, de momento. Porque en cualquier jugada. Tanto de Müller como de Negri. Puede llegar el empate. Sí, desde luego no debe meterse atrás el Parma. Porque aunque sea en una... Valor largo hacia Yundi. En el cruce Turán. Perú ya el conjunto que entrenaba. Por aquí entonces Giovanni Galeone. Subió al equipo. A la serie. Y Lonevio Escala. El ex técnico del Parma. Intentar salvar al equipo. Ha cortado Turán. La pelota buscaba a Müller. Ahí está el brasileño saltando. Se ha anticipado Turán. Ha despejado. No han podido comprobar al contrario. La falta la cometió Materazzi. Por eso puso el Parma al balón en juego. Cuando Turán regresa la pelota hacia Buffon. Ha despejado Turán. No falta sin embargo. Juega Castellini. Hacia Yundi. Ha recuperado Sensini para el Parma. Daniel Bernal. Va a sacar el largo. El guardameta del Perú ya. Ahí viene a Kripa. Otorga el segundo gol del Parma. Cuando parece que ha habido falta de Turán. Que sin embargo. Se ha hecho bastante daño. Está Krik. Y el jugador francés Lirian Turán. El ex del Mónaco. El gol de Hernán Crespo. Y apenas minutos con el segundo gol del Parma a cargo de Kripa. Turán. Va a despejar Turán. Recuperaba la pelota a primera instancia del Perú ya. Todo lo contrario. Decía clara la falta del jugador del Parma. Ahí las protestas de Negri. Pero según indicó Pierluigi Paireto. La falta favorecía al Parma. O a Bravo. Hacia Turán. El lanzo largo de Turán. Hacia la carrera de Arreta. Celotti y los aficionados del Parma sin duda alguna. Solo por el resultado. Porque desde luego no lo es todo. Y jugando hace el Parma. Pudo ver la cartulina roja directa. Y a poco que hubiera apurado Hernán Crespo. Incluso podía haber sido penalti. Afortunadamente para el Perú ya fue. Todavía para Pierluigi Paireto fue cartulina amarilla. Aún no ha tocado Junti. Un largo hacia la carrera de Negri. Estaba Sensini. Pelota de nuevo para el Perú ya. Últimos 20 minutos. Encuentro. El Parma con el buen equipo que tiene. No consigue llegar con más facilidad a la meta de Buche. Ese frente intenta tocar por tocar y eso no es así. Y yo me pregunto. ¿Puede ser o ha podido ser esa una de las razones de la marcha de Gianfranco Sola al fútbol inglés? Pues yo creo que sí. Desde luego. Esa cadena continuó con el Barcelona. De Johan Cruyff por ejemplo. Por supuesto que sí. Muchos países están divididos. Por ejemplo en Argentina entre bilardistas y menotistas. Yo creo que no se debe enfocar por ahí. Se debe enfocar de cuál es la manera que uno siente que puede ser la mejor para ganar. Desde luego la mayoría de los técnicos italianos no defienden la del fútbol de ataque ni mucho menos. Desgraciadamente para todos nosotros. Y ha sido un error en el Perú ya a la hora de tirar el fuera de juego. Rompió bien por la banda. Sí, es que además no lo sabe hacer bien el Perú ya. Le rompió muy bien Estrada. Que además no tenía gente demasiado cerca. Como no hay tarjeta amarilla sobre Crick. Es una condición indispensable que cuando... Esta mañana no ha sido gol de auténtico milagro. Porque el disparo de Estrada fue muy peligroso. Estuvo muy atento y muy acertado Bucci. Llegaban tres jugadores del Parma. Ha necesitado el Parma para alcanzar la segunda plaza. Una idea de la sequía goleadora que existe en Italia. Sí, pero también encaja muy poco. Es un equipo que no se da muchas alegrías. Que confía absolutamente en su orden defensivo. Pues que el Parma se ha quedado en eso. Pues sí, se ha resumido el partido en esos mágicos minutos. Que van del 12 al 17 donde se han conseguido los tres goles. El resto prácticamente ha sobrado. La alegría del Parma. Un triunfo bastante oscuro aquí en el estadio Renato Curi. ¿Justo, Luis? Bueno, es justo porque ha tenido algunas...